Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta este vestido? Este vestido no lo he hecho yo, este vestido es de Natura, lo compré hace muchos años y me resulta un vestido súper cómodo y súper fresco. ¿Y entonces qué he hecho? ¿Qué lo he copiado? No lo he calcado porque no se me da bien bien esto de calcar, no lo he patronado desde cero porque no recuerdo muy bien cómo patronar, pero sí he ido pasando a medida medida a la hoja. He cogido mi papel de manila, lo he pasado todo, todos los cortecitos del hombro, pero son súper chulos, en el mismo escote. ¿Qué he hecho? Le he añadido bolsillos, porque este no tiene, me da mucha rabia que no tenga un bolsillo, si es que le he añadido los bolsillos. Aquí yo este lo uso con una camiseta de abajo porque me gusta poner a veces una marrón, a veces una azul. He utilizado el poliéster reciclado. Te tengo que confesar que me ha encantado trabajarlo, lo he lavado y se ha sacado en un plis, no necesita plancha, es de verdad maravilloso, me ha sorprendido muy gratamente. Aún no me lo he puesto, pero en cuanto haga la prueba, te cuento. Por cierto, tutorial, claro, en el canal de YouTube van a ver dos tutoriales, un tutorial para coserlo y un tutorial para clonarlo. ¿Te apetece? Te espero. Hola, ¿qué tal? Respecto a cómo me saqué el patrón de este vestido para clonarlo con la tela de poliéster reciclado, te voy a decir, yo hace más de 20 años que no saco un patrón, yo estudié corte de infección con mi hermana, bueno, mi hermana era profe y era la alumna, y no me acuerdo de nada, ni tengo mis reglas de patronaje, ni nada. Yo estudié con el sistema amador, hay otros sistemas de patronaje, pero bueno, si te he comprado alguna revista para lanzarme a sacar patrones de revistas, no lo he hecho nunca, entonces se me hacía más complicado sacar un patrón de la revista de clonarme un vestido. Realmente, clonar la falda ha sido lo más fácil. ¿Qué tienes que hacer? Estiras bien y mides lo que te mide esto, el alto, el ancho de la parte alta. Luego, estiras esto, y pese a que este tiene la forma redondeada, yo, toda la vida de Dios, las hemos hecho en recto. Entonces, mides desde aquí hasta aquí, y coges un papel de anilla blanco, que es el patrón de patronaje de toda la vida, y lo trazas. Trazas tanto, empiezas trazando una línea que sea todo lo ancho del bajo, y luego, mides el largo, por aquí, en el lateral, mides el largo. Siempre vas a utilizar la medida real, el margen de costura está afuera, tú primero pintas, o sea, dibujas lo que toca. Entonces, nada, midiendo el largo, nada, tú ya te lo dibujas. Yo lo que he hecho ha sido dibujarlo así, en cuarto. Como la falda la voy a hacer igual, el delantero que la espalda, lo que hice fue dibujar esto. Entonces, cuando lo corto, lo corto en doble, con la tela doblada, tanto en el derecho como en el revés. ¿Vale? La parte de arriba, pues, ha tenido un poquito más de complicación, pero vamos, tampoco mucho. Lo mismo, estirando la pieza, mides la pieza de arriba. Te trazas de la parte de la espalda, que es más fácil. ¿Vale? Mides del centro hacia el punto del centro. Del centro hasta el punto del hombro. Y luego mides de hombro a hombro, todo eso te vas haciendo una cuadrícula. Yo así es como me lo he hecho, vaya. A lo mejor tú conoces, hay gente que se pone el papel encima y lo calca, hay gente que pone el vestido encima y lo calca. A mí me ha resultado más fácil así, porque encima, como lleva goma y todo, pues bueno. Luego las vistas, lo que he ido midiendo es que, tienen 6 centímetros, pues les he trazado los 6 centímetros. Sé que aquí voy a dejar un centímetro y otro centímetro abierto. Y el trocito de aquí, que se queda sin coser. ¿Vale? Y luego en la parte delantero, lo mismo. Lo único que el delantero, están dos piezas. Se une por esta pieza central y lleva estas vistas. La vista va por aquí. Y lo mismo, lo que he hecho es yo, coger esta, calcar esta, calcar esta, o sacalcar, no. Traspasar estas medidas al papel. Bueno, lo tenía, lo podía haber calcado, pero bueno, no lo he calcado. Lo he hecho... Y es eso, con paciencia y una caña, es ir pasando todas las medidas al papel. Y esto es lo que he conseguido. Esta es la parte de la falda, ¿vale? Que sería, esta falda sería así. Esta sería la parte que la puedo cortar en doble, que es la parte del extremo. Y luego tengo el delantero, que es este. Así. Esta es la vista del delantero, que la tengo pasada a ese trocito de papel. Y luego la espalda, que sería esta, que también la cortaría al doble de la tela. Y la vista de la espalda. Realmente, no tengo más piezas. Es un vestido bastante sencillo. Y en el mismo el vaso de lucidor. Bueno, esta es la vista del cuello de la espalda, que también la tengo sacada ahí. El mío es una talla L. Porque, pues sí. Porque la edad y las lesiones es lo que hacen. Que ha pasado a una talla L. Si quieres este patrón, yo te lo puedo mandar. Cuando compres la tela, me dices, quiero el patrón. Y yo te lo mando igual. No, no me cuesta nada, la verdad. Si quieres otra talla, pues eso sí que te lo tendrías que adaptar tú. Y nada más. Espero que te guste tanto este vídeo como el vídeo donde cosimos el vestido. Un beso. ¡Gracias!